Leucos, la blanca. Así, Leuca tuvo que aparecer entre los antiguos marinos que vieron su apariencia indistinguible al cruzar la entrada del canal de Otranto. Comprendido en el territorio de Castriñano del Capo, Santa María de Leuca es una de las más hermosas ciudades costeras de la península y el punto más meridional de Pulla, la punta extrema del Talón de Italia. La vocación religiosa de Leuca ya se manifiesta en la antigüedad de los milenios. En particular, cerca de los rincones de la cueva de Porchinara se encontraba un antiguo santuario dedicado a Zeus Batos. Aquí, los navegantes que veleaban hacia el Adriático y el Egeo dejaron sus ofrendas y sus inscripciones votivas a lo largo de los siglos para congraciarse con los dioses y el destino. Pero es en el cristianismo que Leuca asume el papel representativo de la devoción mariana de la gente del sur del Salento, convirtiéndose en lugar de peregrinación a lo largo de los siglos y recordando los pies de Santa María de Finibuster, miles de peregrinos de todo el oeste. Para proteger el santuario de las incursiones del enemigo desde el mar, los obispos de Alezano fortalecieron su estructura, protegiéndola estratégicamente. Dentro de la Basílica de hoy se puede admirar la fina pintura veneciana de la Virgen y el Niño, que ha visto a lo largo de los siglos llegar a peregrinos ilustres. Entre los últimos, Papa Benedicto XVI, que llegó a Santa María de Leuca en junio de 2008. Frente al edificio se encuentra el faro de la Marina Italiana, levantado frente a los restos de la antigua torre de advertencia de Felipe II. Activado en 1866, tiene más de 40 metros de altura y domina todo el promontorio de Meliso, desde su privilegiada posición elevada a 102 metros de las aguas del Iónico. Desde aquí se puede disfrutar de la encantadora bahía de Leuca, protegida por los dos promontorios de Meliso y Rístula. El puerto deportivo, con sus numerosas embarcaciones, se encuentra frente al paseo marítimo Cristóbal Colón y ofrece a la vista general de la ciudad un rasgo distintivo de rara belleza, apenas despreciable a los ojos de los visitantes. Para caracterizar el paisaje de Leuca se encuentran las numerosas villas construidas entre los siglos XIX y XX, según las costumbres de gusto ecléctico. Construidas por la aristocracia y el establecimiento del Salento como residencia para las vacaciones de verano, las villas de Leuca están llenas de encanto exótico y recuperan diferentes gustos arquitectónicos diseñados por arquitectos como Aquile Rossi, Giuseppe Ruggeri y Carlo Luigi Arditi de Castelvetere. En el territorio de Leuca hay más de 40 villas históricas. Son ejemplos de estilos únicos que embellecen el agradable paisaje costero. La iglesia parroquial del Cristo Rey se combina completamente con el eclecticismo urbano de Leuca. Diseñado por el famoso ingeniero Pascual Eruzzeri, la iglesia de Cristo Rey recuerda en sus formas el renacimiento arquitectónico medieval de finales del siglo XIX. Los espacios interiores son solemnes, marcados por un imponente sistema de pilares. Al contexto monumental se integran las vidrieras con los escudos heráldicos de las familias nobles de Leuca. Una historia de mil años la de Leuca, lugar representativo del extremo sur del Salento. Desde el promontorio Japigio se puede admirar por completo el antiguo encanto de esta última franja de tierra, tendida con una mirada infinita, entre el Iónico y el Adriático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!